Ok, a ver, yo ya sabía que el 23 de abril celebramos el Día del Libro porque ese día se murieron Cervantes y Shakespeare. Pero lo que yo no sabía era que Shakespeare realmente no murió ese día y que además hay un montón de cosas que hacen de esta fecha una muy importante e interesante. ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura, hoy con un video que pensé en hacer hace unos días cuando vi que se acercaba esta fecha de la que yo ya sabía algunas cosas, por supuesto porque sobre todo en el colegio siempre hacían actos cívicos sobre el Día del Idioma y por ejemplo una vez cuando estaba muy pequeño tuve que recitar un cuento en frente de todo el colegio y actuarlo con un amigo en el que yo era un pastor y él era un torito. Resulta entonces que me puse a investigar un poco más sobre este día, el 23 de abril y me encontré con unos datos tan interesantes que quise hacer un video para comentarles cosas que seguramente ustedes no sabían sobre esta fecha porque yo tampoco las sabía, entonces bueno, uno nunca sabe, así que se las voy a contar empezando por esta. Seguramente como yo ustedes ya sabían también que el 23 de abril celebramos el Día del Libro porque ese día en 1616 murieron tanto Shakespeare como Cervantes, pero ¿acaso sabían ustedes que ese día también murieron el poeta inglés William Worswood, el Inca Garcilaso de la Vega y también Joseph Platt? ¿O sabían también que ese día nacieron Vladimir Nabokov y Manuel Mejía Vallejo? O mejor aún, que en realidad Shakespeare y Cervantes no murieron el mismo día de 1616. Resulta que Cervantes y Shakespeare murieron ambos el 23 de abril de 1616 en la misma fecha pero de diferentes calendarios. El dramaturgo inglés murió el 23 de abril pero del calendario juliano que corresponde al 3 de mayo en el calendario gregoriano, el que se usa para indicar la fecha de muerte de Cervantes. Así que ambos murieron la misma fecha pero no el mismo día de 1616 porque Shakespeare murió 10 días después que Cervantes. Pero bueno, a fin de cuentas es la misma fecha y también se celebra el natalicio y el día de muerte de otros importantes escritores. Pero a ver, ¿quién? ¿Quién instauró ese día como el Día Mundial del Libro? Pues resulta que el 15 de noviembre de 1995 durante la Conferencia General de la UNESCO este organismo internacional aprobó oficialmente el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Esto para rendir homenaje al libro y a los autores animando a todo el mundo y en especial a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a respetar la insustituible contribución de los autores al progreso social y de la cultura. O sea que la celebración es relativamente nueva pero eso no significa que solo desde entonces se celebre el Día del Libro. En realidad ya varios países tenían su celebración nacional del libro pero en diferentes fechas. Por ejemplo, México instauró en 1979 su Día Nacional del Libro para el 12 de noviembre en conmemoración al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Asimismo, Chile instauró el suyo en 1927 recordando el natalicio de Andrés Bello el 29 de noviembre, entre otros. Y países como Colombia no solo celebraban ya este día como el Día del Libro sino también, por ejemplo, en mi país, desde 1958 se celebra el Día del Bibliotecario. Sin embargo, muchos de estos países que ya celebran el 23 de abril como el Día del Libro del Idioma dejaron de hacerlo porque su celebración cayó un poco en el olvido como es el caso de Chile. Pero hay un país que se ha tenido históricamente mucho éxito con esa celebración y es España. El 6 de febrero de 1926, el rey Alfonso XIII firmó un real decreto por el que se creaba oficialmente la fiesta del Libro Español. Se celebraría en la fecha en que entonces se creía que había nacido Cervantes, el 7 de octubre. Así que se comenzó a celebrar ese día hasta 1930 que se cambió la fecha para el 23 de abril. La festividad tuvo buena acogida, sobre todo en Cataluña, pero la denominación se fue perdiendo por el hecho de que la fecha coincidía con la celebración del Día del Patrono de la Ciudad de Barcelona, San Jorge, o en catalán, San Jordi. Ese día, sobre todo en Barcelona, pero también en otros lugares de España, se celebra el Día de San Jordi regalándole a un ser querido, sobre todo a la pareja, un libro y una rosa. Qué linda celebración, ¿no? Y esa fue otra razón que tuvo en cuenta la UNESCO para hacer del 23 de abril el Día Internacional del Libro. Así que vemos que España tuvo realmente una incidencia en la escogencia de esta fecha al poner a un escritor, Cervantes, y a una festividad relacionada con el libro. Y por eso, en 2001, Madrid fue elegida como la primera capital mundial del libro. Esperen, ¿qué? ¿Hay una capital mundial del libro? Sí, la UNESCO la elige cada año y su reinado comienza precisamente el 23 de abril. Cada año ellos intentan que la capital del libro esté ubicada en diferentes continentes, como se hace con los mundiales. Y así, por ejemplo, en 2007, la capital mundial del libro fue Bogotá y este año es Guadalajara, en México. Y aquí va otro dato. Aunque la festividad se conozca mundialmente como el Día del Libro, en realidad esta es una fecha para conmemorar algo más allá que la literatura y este artefacto rectangular de papel, porque oficialmente la celebración se llama el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Según la UNESCO, su objetivo es promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. De allí que en algunos años se haya hecho énfasis en otros temas como Historian Stories en 2014 o Libros y Traducción en 2012, cuando se celebró el octogésimo aniversario del Index Translationum, una herramienta única para el seguimiento de las traducciones que se realizan en el mundo entero. Y eso sí que me parece importante porque, como ya saben, yo soy traductor. Y saben también que soy... Ernest Hemingway. Esta foto que se ha convertido en mi foto de perfil en todas las redes sociales la tomé por allá en mayo de 2018, sin saber que tres años después se volvería una tendencia que usaría la UNESCO para conmemorar el Día del Libro en 2021. El año pasado lanzaron el Book Face Challenge para que la gente se tomara fotos, las publicaran en redes sociales, interactuando con portadas de libros. Hay unas fotos interesantísimas, muy creativas en ese hashtag y también en el perfil arroba Book Face Magazine en Instagram. Les voy a dejar esos enlaces ahí en la descripción para que los vean y se diviertan porque realmente hay unos muy buenos. Así que después de esta investigación realmente me enteré por qué esta fecha es tan importante sobre todo para nosotros los amantes de los libros. Este mes en mi club de lectura, el CLE, estamos leyendo El Infinito en un Junco de Irene Vallejo, un ensayo sobre la historia del libro desde la antigüedad y realmente me ha sorprendido y encantado saber todo lo que la humanidad ha pasado para poder crear este sencillo objeto. Guerras, incendios, inundaciones, desarrollos tecnológicos y miles de personas han hecho que hoy en día podamos cargar y comprar fácilmente libros llenos de historias cautivantes e ideas innovadoras. Así que no tomemos por sentado el privilegio de tener relativamente fácil acceso a los libros por medio de bibliotecas públicas o precios algo asequibles en las librerías. Realmente esto es algo que históricamente no hacía así y deberíamos estar agradecidos porque hoy en día podamos disfrutar tan fácilmente de estos objetos tan mágicos y fantásticos que son los libros. Bueno lectores, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado algunos de estos datos interesantes. Cuéntenme en la descripción por cierto cuál de todos les gustó más y díganme también cómo van a celebrar el día del libro si van a juntarse con su club de lectura. Uy, por cierto, estoy aquí editando y me di cuenta de que olvidé decir que desde hoy hasta el 30 de abril habrá 15% de descuento en todos los clubes de lectura desde aquí hasta junio usando el código Día del Libro. Es 10% de descuento, está activo hasta el 30 de abril así que aprovechenlo y celebremos leyendo juntos el Día del Libro. Sigamos con el video. Con amigos a leer o si van a ir a alguna librería a regalarse un libro o qué sé yo los leemos todos en los comentarios qué rico verlos ahí qué rico disfrutar con ustedes este espacio para hablar de libros así que espero que nos sigamos viendo suscríbanse al canal ahí para que sigamos hablando de literatura y nosotros nos vemos en el próximo video. Les deseo un feliz Día del Idioma y por supuesto buena lectura. Chao.